Es que es otro nivel Sí, solo la gente Sí, me gusta Es que es bonito Ruatán, pero lo que no me gusta es que es la isla Y entonces todo está encerrado uno ahí mismo ¿Dónde es Ruatán? Honduras Honduras, pertenece a Honduras Pero está bonito Yo quiero ir para un huracán, fíjese, ahí vea cuándo vamos Mira, mire las palmeras ¿Cómo le iba a llevar? 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 ¿Pero a esa cómo la lleve? No, si me lleva, mira ahí, peligro yo A ver, no, no, de raza Ahí sí, peligro yo Me dijo, ¿dónde van a ir a vacacionar? No, ningún lado Yo a Ruatán No, 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 no No, como ustedes me dijo Todo lo Guatemala llegan Él abriste la ña Grisela Yo hasta ahí alcanza el presupuesto No sé qué va a hacer ¿Tiene razón ahí? Va solo ahí al tiradero eso Vamos Al columpio y al trampolín de allá del lago Hasta ahí nomás podemos llegar Para mí esto, para mí esto es bastante Ustedes ya aburren o lo aguaten Yo este solo metro de San Miguel Y ahora preguntarle ¿Ahora dónde anda Mauricio? ¿Dónde anda Mauricio? Que la cuchara La dejó sola, abandonada Ella lo dejó solo a él Para ella mejor Ella lo mandó a volar No te quiero en la casa Le dijo, te me vas Para Guatemala Vaya Carmencita Ajá Agradeció en general A la gente De los editores Pero ahí se creó Una cuenta GoFundMe Ahí aparecen los nombres De las personas que quieren que aparezca Y otros que no quieren que aparezca Aparece como anónimo Como anónimo Vaya Ya leí yo el listado De las personas que aportaron Así por fuera Ahora se lo dejo a usted Para que le agradezca A la gente Que mandaron a través De la cuenta GoFundMe Ahorita voy a mencionar Los nombres y la cantidad Ajá Aquí tengo Roxana Polanco Colaboró con 50 Annalie Reyes Con 100 Sandra Espinola 20 Gildo Cruz 100 Gildo Cruz Me apoya en TikTok Gracias Gildo Cruz No habla hombre Dale Néstor Parra 50 Anthony Jurado 100 Raúl Gina 25 Leonor Rosén 20 Jessica J 40 Glenda Villalta 10 Elvin Álvarez 20 Anónimo 20 Nelvin Tirado 15 Anónimo 50 Celia Mancia 125 Mancia 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 Es que no tiene No tiene el acento Ajá Carmen Buendía Carmen Buendía En el estudio Se llama Carmen Maldía Porque habla Margar Carmen Buendía 50 Anónimo 25 Carlos Castillo 50 Otro Anónimo 100 Carlos Antonio Galdame 50 Ronnie Cortés 20 Anónimo 100 Senia Morales 40 Elena Guerrero 20 Marta E. Catota 20 Eduardo Benítez 20 Mara Domínguez 50 Jonathan Delgado Rosario Rosario Sergio Dominguez 100 Fidel Monterrosa González 50 Ana María López 40 Héctor Sánchez 25 Heidi Reyes 25 Zelfa Selva Jurado 60 Wendy Hernández 100 Luis Ibarra 20 Oscar Flores 200 Marta Larillo 20 Anónimo 50 Anónimo 30 Jope 130 Jope Juan Jope 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 Juan Jope 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 Juan Pérez 40 Norma Sánchez 25 José Marcela 50 Enrique López 50 José Manuel Grijalba Vázquez 20 Francisco Barahona 50 Javier Hernández 25 Fernando González 50 Ramiro Raimundo 50 Bianca López 20 Héctor Paneagua 25 Rafael de la Cruz 25 Cristian Sarabia 100 Ana Urquilla 40 Ana Mejía 25 Manuel Socorro 100 Emanuel Turcio 10 Ezequiel Pineda 10 Jenny García 50 Santo Chica 100 Anónimo 20 Marlon Murilla 100 Thelma Vázquez 25 Miguel Olmedo 100 Anónimo 5 Carlos Peraza 50 Eric Ram 50 Eric Camilet Pérez Cervellón 40 Marvin Velázquez 40 Oscar Arturcio 5 Rosa Arriba 25 Lisbeth Arce 50 Ingrid Alemán Recino 10 Josué Chávez 40 Julia Valenzuela 15 Y esos son todos los 76 Donadores 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 ¿Vas? Sí, donadores ¿Vas? Ajá, las dos cosas Ajá Es que fueron como cuatro A Felipe A Felipe También con 86 Dólares Sí Todo lo que tenía en Paypal Valenzuela Todo 86 dólares que tiene en Paypal Todo dijo que la va a donar Para ahí Para ahí El que me mandó con Don Pay Los tres dólares Que se llamaba Que se llama Saravia Y gracias a Jaime Anselmo Y Anselmo Que me mandaron 100 y 100 Ajá Ajá Ok Vaya, entonces Que quiero hacer la entrega De dos cheques Ajá Ambos por 3,600 Completando una Cantidad O la cantidad De De 7,200 dólares Acá está 3,601 Y 3,602 Primera vez que tengo un cheque Ay, qué bendición Y para más fregar Que no es tuyo Es para la casa Es lo mismo ¿Paja cree que ha sido secretaria Y no ha tenido un cheque? Y lo primero Que enseñan En secretariado Es aprender Enseñan A llenar cheque Y son cheques reales Son cheques reales Mentira Cheques pero solo es un papel bond No, paja Son cheques reales Que te piden Te piden para ¿Cómo se llama? Te piden para Para poderlo llenar Para allá Vaya Entonces Este 3,600 Multiplicado por 2 3,600 por 2 Hace 1,200 7,200 Ok 7,200 Vaya Jelly Lo mismo La misma respuesta Vaya Entonces Lo que yo recomendaría Es que vayan a cambiar Un cheque primero Y cuando ya no tengan Los fondos Van a cambiar Al segundo Para que no tengan Mucho dinero en efectivo Si eso van a ser Los primeros 1,600 Van a ir a Civex En la primera semana En puros materiales Y Claro 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 Y lo demás Para estar Porque les van a estar pagando Semanalmente 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 El pago de mano de obra Todavía Por eso te digo Que en la primera semana Casi se va todo el dinero Ajá Un cabal Ajá Hay que irnos poniendo las pilas Para comenzar Exacto Para comenzar ya Pero Ya hay 4,000 Va No Todavía no Todavía no Eso depende de muchos factores Vamos a iniciar desde cero Va Yo te diría que mejor Empeces de cero vos Y lo último va a ser Lo que yo he dicho Si te lo ganas Vaya Está bien Ahorita contando más con eso 7,200 dólares Y los 300 que vos tenés aparte Y los 86 de Felipe Sí 7,586 Es con lo que voy a contar seguro De lo que había gastado mi papá Ah pues ya aquí Y quitándole lo que tu papá había gastado Lo que había gastado En qué Una carretilla La piedra No me acuerdo que más Carmen Hace de cuenta que así están Los 4,000 dólares Y que venís vos Venís vos Y la haces así Y se cae Eso Con el niño no Vaya Entonces Carmen Esa tu hermano no lo presentaste Pero por qué pues Él le da alergia a las cámaras Pero por qué pues Siempre ha sido así No me digas que Es como Choco Como grande la calor Y ahora me dijo ¿Será que Choco? ¿Será que Choco se ha ido para Para San Miguel Aprovecharnos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es que le estoy llamando a Henry Para que ella no Tú vas a tener que Y yo No quiere ser a la mujer O sea Más parecía Vos Choco que él A mí me habló Porque yo estaba aquí Iba a estar en el celular Y me tocó así Qué aburrida se ve Me dijo Vosotros Y vos estás por lo mismo También Lo entendés Para decir ¿Para qué se enamora? Digo yo ¿Y qué se hizo ahorita? No sé No sé No sé Este bicho sabe Él anda cubriendo De seguro La pasamos a ver ¿A quién? ¿A dónde? San Miguel No hombre tampoco Vaya entonces Este Jessly Del Carmen Del Carmen No la de ella Pasárselo en solo A la de ella Pedirle su correo Y que se la pasase Allá de solo Vaya Jessly Del Carmen Del Carmen Ahora sí Ella no es paja Ahora sí Ella tiene Prácticamente El dinero en sus manos Ahora todo es Un sueño Hecho realidad Estamos empezando A hacerlo realidad Empezando el sueño Ajá Empezando el sueño Y de ahí para allá Pues solo faltan Las cuentas Lo que dijimos Al principio De guardar Todos los recibos Todo anotado Para ver cuánto Se va gastando Y en qué se ha gastado Para al final Para dar los detalles De cuánto se ha gastado No, no, no Tenemos que venir Cuando ya esté Por lo menos En la primera La primera solera Quizás Por ahí Cuando esté avanzadito ¿Cuándo en el bañil Lo diga ya está Por lo menos Me va Depende Depende De cómo ya te van a estar Mandando fotos Ajá Sí Sí, porque yo sí Me iba a llevar el palo Cuando ya tengo un mes Sí, ahí estaba diciendo Chugar, usted me va a hacer El sueño Ahí estaba diciendo Ahí estaba diciendo Dolores Que el lunes Comienza ya, ¿verdad? Sí, dijo que el lunes Iba a venir Cama, el palo de Chugar Y la Carmen Sí Dolores Sí, porque ella siempre Quería un palo de esos Pues Lolo, Dolores Dolores Como la Gladie Y Lola Lola llama la Gladie Por eso solo es dolor Y sufrimiento A él le pusieran Dolores, sufrimiento Dolores, sufrimiento Viera 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 Que dolor Viera A la Nayeli Quizá sufrimiento Le hubieran puesto El nombre Porque solo sufriendo Pasa Que a vos te hubieran puesto Sufrimiento del Carmen Sufrimiento de Carolina Sufrimiento de Carolina Sufrimiento de la delicia A mí A mí me hubieran puesto Angie de la quera Angie del curso Vaya Entonces Jessy Del Carmen Del Carmen ¿Qué más podemos hacer aquí en su casa para ayudarle? Ahorita podemos empezar a lavar atrás A acabarnos la soda que sobró Va que sobró soda Hay que repartirla ¿Qué más? Este sobró pollo creo yo también A ver cuando le cae la plaga Yo veo que rapidito va La ¿Cómo se llama? La Carmen me decía Pero mire cama Y si no terminamos en un día Y le dije yo Ay hija No subestime la plaga Si viene Chula a trabajar No es el sábado El domingo Fue de dos días No déjame De día Lo tenemos hecho Sí Y esto que le hemos estado bien Suave Durante todo el tiempo Que nosotros estuvimos hablando allá Yo digo que si nosotros Diciéramos Vamos a ir a hacer la casa Entre todos Rapidito No por eso dije Que si nosotros Venimos a hacer eso Lástima Dejamos sin trabajo Si no tuviera compromiso Con los bañilos De la moneda La maestra de obra Sí La bañilos y la bañilos Pero Ajá Este Carmen Le queda mucho trabajo todavía Por hacer Porque va a la casa Te puede terminar Pero después falta todo eso Así Me da un muro Un tapial Un frente por la casa Y es largo Así bastante El alto Y todo ¿Por qué?